Bueno, bueno, tranquilo que soy un manco haciendo estas cosas, ¿eh? Ahí va. Noche, hoy sale el vicio Supo frenar tu rugeo melancólico Mientras me quedo todo el día mirando fondo Se me cruza un rugero que hijo de re mil putas Y se desarman nuestros rangos antagónicos Que inútilmente carriamos Porque fragueamos lo mismo y no lo vemos Tengo un amarillo que se parece un silver 3 Esto es una eco, no pegueos a decor Algo que me dice que no rugear es un horror Siento que me shutean Tengo que tratar de no rugear No pe, no ventear más No más, no más Sueño con un cuchillo sacar Una faca ganar 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 Ya me voy rusheando Creo que rushear Ya me estoy rusheando Creo que rushear Aquí mismo no se campea hoy No se hace ni se es nada Sin disparos, ni rugeadas, ni picadas, ni shuteadas No ganamos, ni perdimos nunca nada Tengo que tratar de potear más Tengo un amarillo que se parece un silver 3 Esto es una eco, no pegueos a decor Algo que me dice que no rugear es un horror Creo que shutean Tengo que tratar de no rugear No pe, no ventear más No más, no más Sueño con un cuchillo sacar Una faca ganar Ganar, ganar Tengo un amarillo que se parece un silver 3 Esto es una eco, no pegueos a decor Algo que me dice que no rugear es un horror Siento que me shutean Tengo que tratar de no rugear No pe, no ventear más No más, no más Sueño con un cuchillo sacar Una faca ganar Ganar, ganar Ya me voy rusheando Creo que rushearon 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 Y ese fue el final Y otra cosa Suscribite hijo de puta No seas negro Sincero